adivinen quién amaneció en tendencia normal barbell me hermano en panamá con roche que lo que manito panamá con república dominicana en la unión está la fuerza normal crimen mi gente vamos a una reacción al nivel positrones al estilo de antes normal me entiende esta reacción sí que el agua se dura que lo que manito escuchemos esto eso es en el gueto manito eso va ayer en el barrio me entiende normal la favela el bajo mundo manito para que tú lo que lo gante tú supiste ya hermanito tú sabes que lo bacano veo a barber invirtiendo en su carrera hermano fue a rd manito y grabó con la cabra con el criminal tú supiste normal roche el que la prende real oye que esa ojo y el flow con el que entre ese tigre loco oye oye esa pista me entiende es una vaina es un perreo durísimo loco y mira qué abusador con ese prendeo toda esa prenda normal tú me entiendes le luce a barber es uno de los más pegados en panamá no es de boca para que ten claro todos mis chacales gritan crimen ustedes saben qué significa los chacales los tigres normal gritan crimen tú sabes que para mí picante normal para mí al nivel de calle panamá pues tú supiste que lo que de verdad oye como comenzamos ahí tú eres puro o me piensa vender yo diría que estamos en un tiempo que no confía en nadie normal me entiende que ahora la oye me la traicione andan manito de volando para que ten claro sigamos los versos de oro de roche rd tengo pilas cicatrices de mujeres que confié me conecté con la cornet se cruza por el red estoy muy alto de llegarte tengo pilas de cicatrices de mujeres que confié normal y que le confió y de igual le metió en su su puñal a me entiende normal no se puede confiar nadie papá para que esté claro ni en las mujeres para que sepan nada más mexicano y colombiano en la red en panamá quiero entrar pero me paran por nada dicen el que tiene caso por ahí no puede cruzar ok no puede entrar para más roche rd ok porque ustedes saben que no tiene un problema me entiende que en esos tiempos no según con una empresa tuvo un problema y tú un bobito me entiende y no puede entrar a rd pero mira también aquí dice como que tampoco puede entrar a panamá lo paran por nada me entiende porque al final el roche tuvo un bobo allá que no puede viajar pero no fue que él hizo y que algo grave me entiende un robito una vainita me entienden el tiempo de olla pero yo creo que para el nivel que tiene roche ya normal un tipo millonario deberían de darle su visa para que tengan claro en verdad si frena para el 507 tú supiste rocha ya es fogón en obulto panamá que eso pa tú supiste dale para colombia dale patrola o duro del 507 en el mal protegido por los tigres tú supiste los tigres respetan tigres normal los códigos de la calle tu eres loco manito tú supiste soy la musa que quedaba solera en extinción tú supiste que roche el ra volvió normal por roche no en rd y la gente te aclara de eso manito tú no ves que todo el mundo se la edad también hay saludito pan yuri que vi que salió en el vídeo en yuri manito también haciendo su diligencia salió en el vídeo normal tú me entiendes esto es un gran logro para barbe oigan oigan el por qué barben es un talentazo hermano me entiende y grabar con roche manito también eso le va a sumar muchísimo a su carrera me entiende pero por otro lado también le sumó la roche rd porque roche también talla tendencia número uno en panamá tú me entiendes número uno en panamá normal ahora mismo ahora mismo la calle es de roche y barbe no lo digo yo lo dice youtube normal y los numeritos que está cogiendo el vídeo para que estén claro en el calentón todos los días hay una misión están agotando la gente sin pares y distinción me llevé de la emoción y seco están agotando la gente tú supiste que la calle va a seguir tú sabes que la gente no andan gente para que estén claro el que se pasó a dormir para siempre mire el mono coble normal y todos los manitos dale lo mismo a gente que debe mantener el marito tú supiste que una vez se comete los errores de confía en persona y uno se tú supiste uno se abre con esa gente uno le pone de todo normal es bacanería si no está más bacano no le pone de toda esa gente y después esa gente tú supiste manito después que tú le da todo manito 30 puñalas por la espalda y fácilmente te matan por lo tuyo para que esté claro el coro de la canción está calidad la calidad no me vengan con esa normal el coro está como manda la ley ahí viene el versus de barbe vamos a escuchar dinero sobre el enemigo se ejecuta cuando la muerte seduce dice que es de peluca le puse tú supiste que este tigre era un tigre este tigre un tigre rapeando el tigre rapea durísimo barbe no es cotorra porque la gente piensa que él solamente le mete a la vocecita dice que qué vaina que romantiqueo el tipo cuando tiene que rapear no coges y te rapea como un ganter tú supiste normal manito tú supiste cuando hay rabia y rabia ahí vi también a neri money neri money también que hace parte de los jóvenes millonarios verdad que sí normal los jóvenes millonarios chamaquito está formando un imperio barbe en el 507 yo veo todo mi gente aunque yo estoy quitado de la reacción a la música yo veo te le doy seguimiento a estos muchachos me entiende barbe está formando un equipo durísimo de tal de talento hermano normal el de la cabecilla y todo lo que los rodean manito también flow full el yeyo me entiende normal el otro chamaquito tío tito el que los rodea manito tú supiste un talento durísimo el mole también que está por ahí no manito el que tiene envidia tú supiste el que tiene envidia manito te puede decir que perdóname tú lo perdona pero para eso no hay cura manito la envidia yo creo que soy incurable el que tiene envidia en verdad lo que lo que debería de morir se elimina a ser solo para que esté claro yo me imagino que barbe está desacatado es el diablo en el 507 tú supiste las mujeres de allá tú supiste normal mirale ese cuello a barbe manito eso es de admirar no diga envidia eso de admirar manito que el chamaquito está buscando su cuarto y cantando con el talento con su garganta normal para que estén claro normal yo lo voy a dejar hasta aquí porque ya de aquí ya el coro me entienden de la derivada normal vieron que lo que ustedes lo que tienen que darme es su que lo que del 1 al 10 cuánto para los muchachos normal yo le vengo a dar un 11 normal para que estén claro porque esto es calle ellos lo que hablan fue de la calle hermano hay de la traición hay que cuidarse pila para que estén claro roche rd con barbe hermanito no hay fallo en esta colaboración para que estén claro bendiciones y que dios me lo bendiga mucho le llegaron una reacción positrones estamos activos